Simon Masrani ya no está a cargo de supervisar los asuntos del parque. ¿Qué? ¿Cómo puedes hacerme esto? Soy el presidente de la junta. Pero, Cedric, también eres mi hermano. Cedric, sé que estás ahí. Me cansé de que mi hermano se robe mis sueños. Voy a recuperar mi parque. ¿Doctor Wu? Necesito que me haga algo como ese dinosaurio grandioso que me prometió. ¡De inmediato! Eso sí que es un buen servicio. ¿Cedric? Arruinaste mi parque como arruinas todo en mi vida. Incluso arruinaste mi novena fiesta de cumpleaños. Se fue un gran día.